Tal como lo habíamos anunciado desde el día de ayer, hemos convocado este contacto con la prensa para poder abordar respecto de los avances de las acciones que el gobierno bolivariano, que preside el presidente Maduro, Nicolás Maduro, encamina a favor de la movilidad en el área metropolitana de Caracas. Y es que justamente queremos comenzar por allí, presentando el punto de cuenta a través del cual nuestro presidente Nicolás Maduro nos autoriza al Ministerio de Transporte y Terrestre para acometer las primeras acciones. Aquí está la firma del presidente Nicolás Maduro. Las primeras acciones que coagulaban en la circulación vehicular en la Gran Cana. En el marco de un proyecto global de descongestionamiento que estamos trabajando y que ya inicialmente comienza a desarrollar sus primeras acciones. Y así como a la luz del diagnóstico que se ha hecho en la circulación particular en Caracas, en donde se asocia una prevalencia del uso particular de manera masificada por sobre el transporte colectivo. En la ciudad de Caracas, en donde se evidencia una limitada capacidad en cuanto a la topografía que nos presenta la ciudad capital. Un pequeño valle rodeado por montañas, con una ciudad formal así llamada, que representa el 40% de la población caraqueña. Y luego una ciudad informal que reside en la hemisferia de la ciudad. Luego, con un sistema de transporte superficial que no está básicamente articulado a una estructura ordenada de prestación de este servicio. A nivel de ruta bien definida, troncales y alimentadora. Y sobre todo, una maneja de paradas que están dispuestas en algunos casos de forma no muy funcional. Asimismo, la desarticulación que existe entre las distintas autoridades competentes en materia de transporte de redes, alcaldías, entes, órganos de administración pública que tributan en esta materia, que están presentes en la ciudad capital y que, en suma, esa desarticulación coadyuva a que no se puedan encontrar soluciones expeditas al tema del transporte. Y asimismo, en algunos casos, carencia de regulaciones y aplicación de medidas que permitan que quienes infringan las normativas de ley puedan ser suficientemente sancionados. Y a la postre, ellos sirvan de una vitrina desde el punto de vista de lo que es el correcto acatamiento de las disposiciones de tránsito. Este diagnóstico de lo que está ocurriendo en Caracas ha movido al gobierno bolivariano a presentar un plan de movilidad para Caracas que estamos trabajando y que, en su conjunto, en el momento en que se hace suficientemente aprobado, presentaremos a toda la ciudadanía. En todo caso, de forma preliminar, hemos venido avanzando en algunas materias puntuales que van a permitir favorecer la circulación dentro de la ciudad. Es así como hemos identificado un conjunto de soluciones a estos puntos de congestión presentes en Caracas. Normalmente, por cuenta de algunas intersecciones entre las vías o normalmente porque no se han hecho conexiones de un punto de la ciudad con otro punto de la ciudad. Es así como presentamos el conjunto de soluciones que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado y que ya estamos comenzando a ejecutar. En algunos casos ya con obras específicamente desarrollándose. Es el caso, para presentar la primera, que vamos a construir en la avenida Francisco Fajardo, a la altura de los dos caminos. Allí se presenta, al final del parque Francisco de Miranda, en la avenida Sucre, con la Francisco de Miranda, se presenta una congestión muy importante. Quienes transitan por allí, en las horas pico o casi normalmente a cualquier hora del día, se encuentran con que se presenta un cuello de botella que demora varios minutos, a veces horas, sin ser superado. Bueno, hemos encontrado, hemos ideado una solución básica de movilidad que tiene que ver con la construcción de un elevado que ya hemos comenzado a desarrollar y sobre el cual podemos ahora, desde el punto de vista histórico, pasar a presentar sobre la base de lo que supone la obra en sí misma. La segunda obra, que ya estamos ejecutando, va a permitir descongestionar a Petare Sur. Como sabemos, la redoma de Petare es un cuello de botella padecido por propios de Petare. Y la razón por la cual se presenta ese punto de congestión en la redoma de Petare tiene que ver con que es la única vía a Petare Sur. Por allí se encena y se sale a Petare Sur. Luego, la solución que hemos ideado tiene que ver con darle a Petare Sur una nueva vía de acceso. Y esta vía la hemos identificado a través de la prolongación de la avenida Río de Janeiro. La Río de Janeiro va a tener una prolongación hasta la calle La Línea de Petare Sur, a través de un puente que construiremos sobre el río Guaire. Allí hay algunas muy importantes afectaciones. Ya estamos en el proceso expropiatorio conciliado con aproximadamente unos 60 emplazamientos que van a ser reubicados. Eso viene bastante bien. Pero además de un puente, tendremos como comentar un conjunto de canales de distribución que van a permitir darle mayor fluidez a quienes quieran ingresar a Petare Sur o auxilio de Petare Sur sin pasar por la redoma de Petare. Otra buena noticia, en materia de descongestión a Minami tiene que ver con la solución que estamos poniendo para los habitantes del Valle particularmente. Si alguien viene por la Valle Coche en sentido Plaza Venezuela Coche, para poder incorporarse hasta la avenida principal o intercomunal del Valle, o sencillamente ingresar hasta el Valle, tiene que entrar por la bandera y luego hacer un periplo bastante conectado para acceder a la avenida principal del Valle y al propio Valle. Ahora, si usted viene por la Valle Coche en sentido Plaza Venezuela Coche, va a encontrarse con una rampa de acceso que vamos a construir. No hay nada que apropiar, lo que están en las condiciones que están ahí. Y desde esa rampa de acceso directamente llegas a la calle El Pernacho y continúas hasta la intercomunal del Valle. Y con eso te evitas tener que dar un periplo como lo señalaba anteriormente, que supone bastante tiempo de congestión, sobre todo si es en la hora pico. Otra solución que estamos presentando tiene que ver con un doble canal de acceso desde la Francisco Fajardo hasta la avenida San Martín. No existe ningún punto de conexión de la avenida San Martín con la Francisco Fajardo. Si usted viene en sentido Oeste o Oeste por la Francisco Fajardo y quiere ingresar a San Martín, o lo hace mucho antes o lo hace en el distribuidor que queda después. Y eso le puede también significar bastante tiempo de recorrido. Ahora hemos encontrado una solución muy puntual, con una liberación de un área que ahora mismo estamos intentando utilizar por un campamento del Ministerio del Ambiente. Ya hemos hecho las coordinaciones. Vamos a desplazar parte de ese campamento para poder habitar una especie de vía de servicio. Entonces, sencillamente, basta con que se desincorpore, o quien quiera ir a la San Martín, se desincorpore en un canal de servicio de la Francisco Fajardo para poder ingresar bien por la avenida Sur 18 o por otra calle que acá no me la identificaron, pero finalmente también da la avenida San Martín. Buena noticia para quienes habitan en este importante sector de la ciudad que se ingresa por el centro de la ciudad o por la autopista, pero dando las vueltas que ya mencioné. Luego también hemos iniciado, cuando digo iniciado, no necesariamente hay que poner una obra en sitio, también supone el proceso de contratación de la empresa, el acopio y compra de materiales, etcétera. Ya la obra formalmente para la nomenclatura del Ministerio ya arrancó. Ya arrancó. En algunos casos, el arrancó, como lo estamos haciendo en los dos caminos, que ya estamos demoliendo la isla de Senegal. En otros casos, como este, es que estamos ultimando la ingeniería de detalle y estamos ya copiando los materiales. Entonces, fíjate tú, esta otra solución, que les presentamos a quienes, sobre todo, quieran conectar desde la Florida, la Plaza Venezuela, etcétera, con la autopista. Normalmente, la forma de hacerlo es a través de la Plaza Venezuela y de la redoma de la Plaza Venezuela. Y todos conocemos lo que, sobre todo, como enderezco aquí para que sea mejor así, ¿no? Bien, bien, bien. Todos conocemos lo que supone tener que meterse por la redoma de la Plaza Venezuela en determinadas horas del día, que es casi siempre. Una congestión, un tapón, un poco de botella para tomar la autopista Francisco Fajardo. Ahora, ya no va a hacer falta, sobre todo, si vas hacia el oeste. Porque bajando por el Paseo Colón, en vez de retornar hasta la Plaza Venezuela, sigues hacia el Paseo Colón. Luego vamos a tener un semáforo y después del semáforo pasamos hasta la otra vía que viene y luego vamos a construir un puente sobre el río que va a permitir conectar el Paseo Colón con la avenida Francisco Fajardo. Y de esta manera se evita a quien quiera ir en esa dirección tener que tomar la Plaza Venezuela y la consecuente cola que allí normalmente se presenta. Y ahora aspiramos de alivio un poco gracias a estas acciones que estamos implementando. Y la otra solución, por allí muy cerca, la presentamos en lo que hoy en día es el gran abasto bicentenario, ahí cerca de la zona rental. Desde el abasto bicentenario hay la forma de hacer una conexión sin necesidad de construir mayor cosa, sino solamente liberando unos espacios y abriendo los canales de circulación para que quien quiera, sin tener que seguir hasta la redonda de la Plaza Venezuela y quien quiera incorporarse a la autopista, lo pueda hacer de forma directa. Esta obra también la estamos ejecutando y en los próximos días ustedes verán todo el movimiento de maquinaria y tradicional. Pero son las primeras seis. Tenemos identificadas en principio cinco más que estamos terminando de ultimar sus estudios de factibilidad y de ingeniería que tienen que ver con un elevado en la ayahuara. Este elevado en la ayahuara, permíteme para orientarme acá, está planteando conectar la avenida intercomunal de Antimano con la avenida y de esa manera, a la altura de la estación del metro de la ayahuara, de esa manera mejorar el entrabamiento que allí se presenta de forma permanente. El otro es un elevado que tenemos que proyectar en el centro de la Plaza Italia. Igual, en ese punto, hemos detectado un fuerte congestionamiento que con esta solución permitirá, digamos, desentrabar el nudo que allí se presenta. Así mismo, una conexión que está ya con recursos una conexión entre la avenida de Río de Janeiro y la avenida de Francisco de Miranda. Esto es detrás del casco colonial de Petare, para poder tener una guía de circunvalación en torno al casco colonial de Petare. Petare Norte y Petare Sur, como todos sabemos, está segmentado o se parta en dos, digamos, de Petare por el que está en todo el centro. Si hacemos esta guía de circunvalación, como la estamos proyectando ahora mismo, desconectando la avenida de Janeiro con la avenida de Miranda, logramos entonces saldar el entrabamiento que también se presenta en los importantes puntos de la ciudad. Como pueden ver, entonces, estamos empeñados, esto ha sido la instrucción que nos ha dado de forma directa el presidente Nicolás Maduro, en seguir avanzando en la mejoría de las condiciones de vida de las principales ciudades. Es así como en Caracas estamos trabajando con el Plan Metropolitano para la Gran Caracas, que comporta distintas aristas de intervención. Esta tiene que ver con la mejora de la infraestructura, particularmente con estos dos pequeños y medianos proyectos, porque luego hay otras obras de mayor magnitud que tienen que ver con la vialidad de la Gran Caracas. Por ejemplo, la que estamos ejecutando ahora mismo, que tiene que ver con la prolongación de la avenida de la Boyacá, o la Copomín, hasta el sector de Macayabia. Ustedes saben, estamos construyendo, aquí puedo mostrar algunas láminas, estamos construyendo, para allá los voy a enviarlos para que vayamos en persona a ver la evaluación de las obras. Esto es parte de los dos túneles sentido Baragua, hacia Macayabia. Los túneles comenzaron a proyectarse. Construimos el portal de los túneles y ahora mismo llevamos más de 60 y tantos metros de profundidad excavados en estos túneles. La obra viene avanzando. Esto en el frente de la avenida de la construcción de los túneles. Pero en esa avenida también, en esa solución, vamos a construir ¿me traje la fotografía? Sí, aquí está. Vamos a construir un distribuidor en la puerta de Caracas llamada en el sector de Macayabia. Aquí están las obras. Cuando usted vaya a tomar la vía hacia la guaira, voltea hacia su mano derecha y podrá ver ya esta obra cómo se está visualizando. Y también en esa obra podemos mostrar los avances de lo que será también el distribuidor de Tacagua. Ahí estamos ya comenzando a fundar lo que va a ser el viaducto de Tacagua. ¿Qué es el viaducto de Tacagua? ¿Qué es el distribuidor de Macayabia? es la prolongación de la avenida de la Boyacá. Usted viene por la comunidad y llega a la baral al final de la baral al sector de la baral en vez de baral puede seguir ahora por la Copotamila a través de un túnel de 900 metros que estamos trabajando como mostramos en las imágenes sale a un distribuidor que se va a llamar el distribuidor Macayabia desde allí usted puede tomar bien la vía hacia la guaira o puede meterse hacia Catia. Y luego también en ese punto está proyectado construir un terminal en la parte de abajo del distribuidor Macayabia vamos a construir un terminal para prestarle apoyo a todo el transporte suburbano desde el litoral a Caracas. El principal factor de congestión en Catia y en la avenida Azucre tiene que ver con la confluencia de todas las líneas de transporte suburbana que vienen desde el litoral hasta Caracas y se seleccionan en distintos lugares y calles de Catia. Ahora retirando esos terminales improvisados que están en las calles de Catia y colocándolos todos de forma ordenada en un solo terminal suburbano que va a estar debajo del distribuidor que ya estamos construyendo vamos a permitirle a Catia liberar algunas de sus vías y con ello mejorar la circulación vehicular que allí normalmente se presenta. Son obras de gran envergadura de gran tamaño que el gobierno bolivariano está ejecutando ya otras que estamos próximos a inaugurar o a desarrollar como la recientemente aprobada nueva autopista hacia el litoral la autopista el litoral arranca desde el túnel de la Bacota 1000 ya está construyéndose entonces sólo que al extremo de lo que se está construyendo continuará la avenida la nueva autopista hacia Caracas La Guaira son entonces soluciones puntuales dentro de la trama urbana de la ciudad capital pero también son soluciones estructurales de mejoramiento de la vialidad que sirve a Caracas como parte del plan de movilidad estamos trabajando en el marco de todo lo que ha sido presentado recientemente por este ministerio que tiene que ver con que el plan rector que aspiramos sea la hoja de ruta que oriente nuestra actuación por los próximos años bien escuchamos entonces declaraciones del ministro de transporte